Naupan recibe apoyo en materia de salud. El pasado lunes 25 de mayo, el presidente Valerio Escorcia Calva, acompañado de la presidenta del sistema DIF, Olivia Graciano Tello, y su cuerpo de regidores, acatando las medidas de sanidad correspondientes, reciben de manos de la subsecretaria de salud del estado una ambulancia. Cabe mencionar que es la primera vez que este municipio logra tener una unidad médica. Dicha unidad será de gran ayuda y más aún en estos tiempos en que atravesamos por la pandemia que se ha generado por el COVID-19. El trabajo en conjunto entre municipios, estados y federación es de suma importancia para la verdadera transformación de nuestro país. Hoy en día hemos demostrado nuestro compromiso con nuestra ciudadanía, gestionando apoyos de primera necesidad. Agradezco a la Secretaria de Salud del Estado por escuchar nuestras peticiones y hacer realidad este importante proyecto. El día de hoy se entregó una unidad médica a nuestro municipio para uso exclusivo de nuestra gente. Gracias a la subsecretaria de salud, la doctora Cecilia Laura Jaramillo, por su apoyo incondicional, así también al jefe de la jurisdicción sanitaria 01 Guauchinango, el doctor Eugenio Adolfo Curecín, mencionó el edil Valerio Scorsia Calva. Con información de Germán Hernández Rubio, para el imparcial de la ciencia.